El ex ministro del interior y actual senador de Frente Amplio, Eduardo Bonomi, presentó su primera novela que se llama Código 79 y yo la presentaba como una novela policial, pero el ex ministro y senador que está acá presente me decía no estoy seguro que sea una novela policial, sí habla de criminales, pero no necesariamente es policial. Bienvenido, Bonomi. Un gusto, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Cuéntenos, ¿es una novela policial o no? Habla del crimen, habla de criminales, ¿hay un periodista que hace una investigación de hechos que vincula al narcotráfico, a la marginalidad? El periodista es un recurso. Sí, por supuesto. Tiene un prólogo que... Es un personaje que usted inventa. Claro, que lo presenta para tener un narrador cercano a los hechos. Entonces aparece como una investigación, pero no es tanto una investigación, sino es recoger elementos de una situación y él anuncia que probablemente escriba algo después. de todos esos hechos. Pero no es policial en el sentido que yo entiendo. Capaz que estoy equivocado. Pero una novela policial tiene un crimen, un homicidio, una serie de homicidios, una investigación para descubrir quién fue. Acá muchas veces hay un homicidio ahí, pero el lector sabe continuamente quién fue. No hay misterio en ese sentido. El argumento va por otro lado. Va por otro lado. Pero el recurso del periodista barrial, además no es un periodista de medios nacionales, sino un periódico barrial, que le dicen que toque temas generales, y en el contacto con la gente va recibiendo información, y va recibiendo cosas. Que tiene que ver con el mundo criminal muchas veces. Muchas veces sí. Incluso él después le dice al director del medio, le dice, cuando me pida que escriba sobre los 50 años de la ferretería, o no sé qué cosa de la cañada, no sé cómo voy a hacer, porque después de todo lo que vi, me contaron y sentí, me resulta muy difícil hablar de esos temas. Pero no es una investigación de a ver quién fue, que hizo tal... Entiendo. Sí tiene una especie de investigación en lo personal, porque el hijo de su compañera, su novia o pareja, entra en ese mundo y lo quiere... lo quieren sacar de ese mundo y fracasan con total éxito. Claro. Ahora, ¿usted usó de alguna manera sus años al frente del Ministerio del Interior, su conocimiento de este mundo criminal y de cómo se mueve para hacer este relato narrativo de ficción? Algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, hay unos hechos que son delictivos que yo los conocí cuando trabajaba en la pesca y no en el Ministerio del Interior. Bueno, porque expliquemos que hay un... La pesca tiene un rol protagónico en el libro. Ese escenario, digamos, de una red de narcotráfico. Sí, pero no me refiero a eso. Yo me refiero a bien al barrio donde vivía, cuando trabajaba en la pesca, que hubo una serie de hechos delictivos que los conocí a mediados de los 90. Pasaba a mediados de los 90. Es donde está situado el libro. Ahí está. Claro, aclaremos eso, ¿no? La historia está situada principalmente entre los 90 y principios de los 2000. O sea, se cierra, digamos, sobre 2004, 2005. Se cierra con las ediciones del 2004. En las fiestas de 2004 y comienzo del 2005. Con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Sí, pero empieza, pongamos, mediados de los 90. ¿Y de hace cuánto que escribe Bonomi? La primera novela se publicó. Yo escribía preso. Desde el año 76. Pero escribía cuentos. Cuentos. ¿Que nunca los publicó? No. Cuentos con una autocensura impuesta muy grande. Entonces, lo que contaba tenía que pasar. Se lo llevaban y lo leían. Que no tuviera motivo para considerarlo ideológico, tendencioso. Entonces, eran cuentos de vida. No mías, de otras vidas. Y además, recién fuera de cámaras, hablábamos de Morosoli. Me gustaba mucho Morosoli. Y Morosoli, en un ensayo que escribió, que se llamaba La soledad y la creación literaria, decía que escribía cosas como un caballo, una nube, personas, cosas que la vida cambia. Y bueno, yo escribía sobre eso, pero de otra gente, no de mí. ¿Cuándo escribió este libro? ¿Lo hizo durante su mandato al frente del Ministerio del Interior? ¿Lo hizo después casi como un descargo? ¿Como recuperar su tiempo? En la solapa dice que está escrito en viajes a China. Eso es a medias. O sea, yo hice dos viajes a China que la ida, contando los aeropuertos, dice que en los aeropuertos no escribía, escribía en el propio avión. Dura 33 horas el viaje de ida. 66 horas, dos viajes son 132 horas. Y yo no duermo en los aviones. Entonces, cuando estoy más o menos fresco, estaba más o menos fresco, escribía sobre las cosas que me esperaban en China o en Francia, donde fuera, por razones que tenían que ver con el Ministerio. Pero llega un momento que ya no da más eso, porque ya uno no está lo suficientemente fresco como para... No duermo, pero tengo sueños. Entonces, no, no, no. Y ahí pensaba muchas veces en ese mundo y la relación con el trabajo en el Ministerio y con la percepción que tiene la gente de ese mundo. Yo tenía la percepción y tengo la percepción que hay muchos que están en ese mundo que cuando los critican y los tienen en la prensa continuamente, en lugar de lograr bajarlos, los exaltan más. Estamos hablando de la gente vinculada al mundo del delito. Al mundo del delito. Bien. Y no todos, algunos no. Pero sobre todo los más jóvenes, cuando están continuamente en boca de los medios, de la gente, es como si le pusieran una cocarda. Es como si le digan... Le están resaltando lo que ellos hacen. ¿Ustedes se acuerdan cuando, para insultar a Gustavo León, le dijeron antichorro? Porque para ellos sin valor es el chorro. Entonces, cuando hablan bien, mal, hablan bien del chorro ellos y la gente les habla mal y los critica, los exalta en lugar de... Pero algunas de esas bandas se hicieron famosas justamente cuando usted era ministro. Se dio su nombre y se hicieron famosas periodísticamente. No, pero ya había de antes. Ya había de antes bandas conocidas. Por otra parte, yo creo que el tiempo de la novela no es el tiempo de los hechos. No, no. Pero me refiero a ese fenómeno que es interesante que usted dice. Es decir, para cierta sociedad, criticar a alguien, visto al otro lado, lo están elogiando, digamos, y refuerza esa tendencia de los jóvenes a hacerse delincuentes. El que lo critica, el que lo critica, lo critica desde sus valores. Exacto. O sea, desde sus valores. Una época que estar preso era una vergüenza, pero no solo porque estaba preso, sino para toda la familia. Hoy, en este mundo, estar preso o estar perseguido es un valor que agarra prestigio en el lugar donde está. Y yo estaba pensando, ¿cómo se explica esto? Decía yo en el avión. ¿Cómo se explica esto? ¿Por medio de un ensayo? No, un ensayo no se entiende. Además, un ensayo lo va a tener que escribir un sociólogo. Yo no puedo creerlo. Y ahí mismo me puse a escribir tratar de reflejar eso en algo que después fue un capítulo de la novela. Y después que escribí eso, seguí. No quiere decir que ese ha sido el comienzo formal de la novela. El comienzo capaz que está escrito mucho después. Claro. ¿No? El prolo. El prolo. El prolo, el periodista. Usted sitúa principalmente la novela transcurriendo en el oeste de Montevideo. Y a propósito de este tema de los valores y ciertos paradigmas culturales, usted habla de El Cerro como un lugar que tenía profundos valores de solidaridad, sobre todo cuando estaba vinculado al trabajo frigorífico, donde había una cultura obrera muy importante. En determinado momento los frigoríficos empiezan a caer. Se mantenía la industria pesquera y eso de alguna manera también continuaba. Lo que sucedía en el frigorífico, aunque ya no era lo mismo, finalmente también se van las pesqueras y ahí, usted creo que lo repetía en una de las entrevistas en estos días, ya se entra en una cultura del sálvese quien pueda, ¿no? Y ahí usted empieza a hablar o de alguna manera lo vincula a ese cambio de paradigma cultural de que estamos hablando ahora. Sin generalizarlo, porque yo también en esa entrevista que usted dice trataba de mostrar que hay gente que cuando le pasó todo eso trató de salir adelante con el esfuerzo en el trabajo y en la novela sale adelante. Y hay otra gente que no, que busca otros caminos, busca el camino fácil, valora lo que hace en términos de consumo, para llegar al consumo utiliza cualquier medio, agarra prestigio y bueno, y se da todo ese fenómeno. pero eso no está contado como un ensayo, está contado como una novela. La crítica en definitiva es al consumo. No, 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 el consumo forma parte de cambios que se dieron en la sociedad y la crítica pero tampoco es el centro de la novela, es un componente, es el consumo desmedido y sin sentido. hacer lo que sea por ese consumo. Ahora, en la novela usted también, la novela está ambientada en un Montevideo real en esa época y usted cada tanto mete algunos párrafos que describen situaciones políticas que ocurrieron de verdad, por ejemplo, y muchos son críticos, por ejemplo, hay críticas a cosas que ocurrieron en la dictadura, por ejemplo, la reubicación de Cantegriles en Cerro Norte que yo no lo recordaba, usted dice que lo llevó a cabo la que fue la esposa de Juan María Bordaberri. Yo sugiero. Bueno, en la novela dice la esposa del presidente que después se convirtió en dictador, ¿no? Fue como se armó Cerro Norte y los palomares de Cazavalle y Marconi, fue así, se trasladaron distintos Cantegriles como se llamaban en aquella época de otras zonas ahí. Y además digo algo que también yo creo que es real y objetivo, del punto de vista en el momento de la calidad de la vivienda sin ser buena la calidad era mucho mejor que la que tenían los Cantegriles. Si eran de material. Pero tuburiza de una manera muy grande y no lo hacen propios para la convivencia. Es lo que pasó con muchos otros lugares que fueron soluciones habitacionales y terminaron siendo Cantegriles. Sí, entonces eso... El barrio Placio de Yauri, en fin. Pero ahí sí está puesto, ahí sí en ese caso está puesto como una explicación posible de determinadas cosas. Después hay menciones políticas... Por ejemplo, que el gobierno de Luis Alberto Lacalle sacó los consejos de salarios, que el segundo gobierno de Sanguinetti no lo reinstaló. Ese tipo de... No, no me refiero a eso, yo me refiero a otros que son un recurso para manejar el paso del tiempo sin poner fechas. Porque la gente ubica, yo qué sé, en un momento pone fecha, el 13 de enero de 1999, que fue la devaluación en Brasil que afectó a la pesca, al arroz, a los lácteos, afectó la industria y afectó a trabajadores. Y no fue acá, fue en Brasil y fue Fernando Enrique Cardoso. Pero como tiene que ver con el desarrollo de la novela, porque no solo afecta a trabajadores, afecta a algunos empresarios que están en el límite y alguno, uno, en el caso de la novela, cambia de rubro, cambia de lo legal a lo ilegal. Entonces utiliza sus posibilidades empresariales para... ¿Por qué lanzarse a publicar? Si usted dice que escribe desde los tiempos en que estaba preso, ¿qué es lo que lo lleva a publicar hoy la novela y exponer de alguna manera su trabajo? Siempre que escribe, siempre que escribe, no escribe para uno, escribe y espera. Yo escribí un montón de cosas y esperé momentos adecuados. Acá el momento no sé si era el adecuado, pero un amigo lo leyó y me dijo esto está bueno. Dice, ¿me dejás que lo presente un editorial? Dale, si te parece. Y lo presentó el editorial. Entonces, al tiempo vino gente del editorial a decirme que lo consideraba publicado. Sí, además me dice, mire, nosotros tenemos muchas veces figuras públicas que se dedican a escribir y, bueno, escriben, pero no. ¿Y se puede decir quién era el amigo? Porque es una buena carta de presentación. Bueno, el amigo Fernando Butasoni. No, no es cualquier escritor, es un escritor muy renombrado. Y entonces me dijeron que era publicable. Te dio tranquilidad que Butasoni le diera El Visto Bueno. El Visto Bueno ya me lo había dado otros escritores, pero... No, pero le oyó mucha gente antes, entonces. Ah, no, me lo leyeron, sí, lo leyeron como 10 antes. Pero el que tuvo la iniciativa de llevarlo fue él y, bueno, y esa fue la razón porque es la que se publica. Y la exposición, perdón, pero la exposición pública no le generó como, no sé si, la palabra no es miedo, pero exponerse a las críticas, por ejemplo, que le dijeran no le fue bien como ministro, le va bien como escritor ahora. No sé, no, sé que se me va bien como escritor, ojalá, pero no, no tengo ninguna garantía de que eso sea así. El problema ese, sí, yo lo pensé, pero lo que también quise hacer de alguna manera es que, bueno, si quiere piense que lo escribí conociendo cosas. Entonces, no, el mundo delito es más complicado que lo que se piensa, mucho más complicado, incluso en el tema cárceles. Hay gente, yo digo, se razona desde lo que a uno le afecta y a uno le afectaba la delincuencia, pero a uno le afectaba muchísimo la cárcel. Entonces, hay gente que le tiene un miedo enorme a la cárcel y como le tiene un miedo enorme a la cárcel, dice, bueno, lo que hay que hacer es amenazarlo con más cárcel y alcanza. No, no alcanza. Los jóvenes, no todos, yo no quiero generalizar, pero los jóvenes que están en una carrera delictiva, cuando los llevan aliniza, se quejan, pero ¿por qué se quejan? Porque no quieren estar en eliniza, quieren estar en lo que ellos le llaman la grande, que la grande es con cara o libertad, ahí quieren estar, porque la cocarda deliniza es chiquita, la cocarda de libertad con cara es más grande, entonces quieren estar ahí y eso implica una complicación mayor de la que se piensa. Yo quiero presentar esa complicación. ¿Cómo se trabaja sobre eso? Ah, se trabaja desde varios puntos de vista. Hace poco el ministro Larrañada dijo no alcanza el ministerio del interior. Cuando yo decía eso me pegaban como un tambor. Ah, se sigue sacar la responsabilidad de arriba. No, yo siempre lo dije. La política de seguridad pasó en Uruguay desde el 95 en adelante por dos recetas contradictorias. Mano dura, políticas sociales. Entonces, los que están con la mano dura no querían ni hablar de las políticas sociales y las políticas sociales no querían hablar del policiamiento, saquémosle la palabra a mano dura. Bueno, para mí, las dos. Por su lado, fracasan las dos. se necesitan políticas sociales que implican vivienda, trabajo, educación. Claro, ese es el otro componente. Yo creo que uno de los grandes problemas es el componente cultural. Hay una cultura del delito, el código, el código 79 es eso, es una cultura del delito que no se cambia con el policiamiento. Pero, las políticas sociales tienen efecto mucho después que se aplican. años después que se aplican. Entonces, durante todo ese tiempo hay que llevar adelante políticas de policiamiento y hacer las dos cosas. Algo que en el Frente Amplio no todos se lo comprendieron a usted. Sí, varios sí y varios no. Y al revés, en lo de la mano dura hay gente que tiene claro que se necesitan las políticas sociales y hay gente que no lo tiene tan claro. Entonces, yo creo que se necesitan las dos cosas y cuando se discute la seguridad solamente desde el punto de vista del policiamiento y la responsabilidad del delito es solo el Ministerio del Interior no vamos a encontrar salidas. Se necesitan las dos cosas. No estoy diciendo, se necesita mucho el Ministerio del Interior. Pero, él contiene a la chica el daño pero no lo cambia en el largo plazo. Es un discurso que coincide con el ministro actual Jorge Larraña. Bueno, pero yo puedo decir que ahora coincido con él pero él no coincidía conmigo cuando yo lo decía cuando era ministro. Ahora, Bonomi, ¿por qué eligió centrarse justamente antes de la llegada del Frente Amplio del Poder? Porque yo ya veo venir las críticas, ¿no? O sea, sus detractores van a leer el libro y seguro le van a pegar con esto, ¿no? Con que usted se entre encima en un libro donde se dejan caer algunos cuestionamientos a políticas anteriores como las que mencionaba Leo, las políticas de vivienda por poner un ejemplo, el tema de los consejos de salario. Van a decirle, Bonomi fracasó como ministro, eso ya se lo han dicho, no sería novedad, pero además escribe un libro para echarnos la culpa a nosotros por lo que pasaba antes. No, porque en otros programas me planteaban algo parecido. Yo ahí establezco ¿cuándo entra la pasta base en el Uruguay? ¿Vientan en el 98, en el 99? ¿Por qué entra? ¿Por culpa del partido colorado que gobernaba? No, la pasta base entra en el Uruguay porque está en los inicios de los prolegómenos del plan Colombia que formalmente todavía no estaba, pero Estados Unidos ya le estaba dando una ayuda muy grande al gobierno colombiano en la lucha contra las FARC, pero no solo contra las FARC, sino contra el narcotráfico. Y entonces empiezan a destruir cocinas de cocaína en la selva y lo que hacen los narcos es vender pasta base y no cocaína, pasta base de cocaína para que completen el proceso en el país que lo compra. Y acá lo hicieron del 98 al 2002, lo hicieron así. En el 2002 hay una crisis grande, enorme crisis que afecta al comerciante, al industrial y afecta al narco porque el narco compra la pasta base pagando mitad contado y mitad después y en dólares y compra a 11 dólares y termina pagando a 36 dólares. Entonces, le pasa lo mismo que le pasa al comerciante que compran dólares y venden pesos. Entra una crisis brutal, roban, roban para pagar las deudas porque ahí no arreglan los conflictos comerciales con abogados y escribanos lo arreglan a los tiros entonces compran para pagar y alguien, alguien no sé quién, inventa que en lugar de terminar el proceso de la cocaína venden la pasta base transformándola en fumable y cambia todos los hábitos. Eso es el 2002, eso es culpa del Partido Colorado, no es culpa del Partido Colorado pero el proceso es ese. El que quiere echar la culpa de la inseguridad al Frente Amplio, no, el problema empezó con el Frente Amplio, no, no empezó con el Frente Amplio. Empezó en el Gobierno Colorado, empezó en el Gobierno Colorado pero el Gobierno Colorado antes de eso fue el que empezó a combatir mejor inició el combate al narcotráfico con el inspector Rivero. Ahora, se dio ese cambio en el 2002, se dio con el Gobierno Colorado y cambia el hábito del consumo, cambia la forma del consumo y cambia la forma de la venta. Antes la cocaína y la marihuana se vendía en espectáculos públicos, bailes, espectáculos musicales, el dealer, y vendía. Cambia eso. Pero es cierto que esa película que usted cuenta y que es real, siguió volviéndose cada película o novela para entrar en tema, siguió desmadrándose, empeorándose, escalando nuevos niveles de violencia en los gobiernos en los cuales usted además fue un protagonista central y conoce muy por dentro la historia. Pero justamente... ¿Hay la segunda parte de esta novela? Bueno, yo tengo escrito algunas cosas, pero... Pero centrándose en el periodo en el que usted fue ministro. Sí, pero si usted quiere responsabilizar al gobierno que había por los cambios que se dieron, porque hay otro fenómeno... yo creo que lo que dice Nico es esto, usted como el ambiente en los 90 y baja alonando cosas que se hicieron mal desde el punto de vista político al excluir... ¿Por qué mal? Bueno, hay cosas que... Para mí los consejos de salario estuvo mal. Bueno, por eso le digo. Pero eso no es la responsabilidad del delito. Eso es otro problema. No, pero usted pone cosas de contexto político que van como deteriorando el clima social del Uruguay o... Bueno... Eso, le digo. Al dejar afuera el Frente no pone ninguna del Frente. No, no, pero el Frente gana en el 2004 por varias razones. Una de las razones es ese deterioro que llevó a que gente que no hay el Frente vota al Frente. O sea, gente que se aprestó el voto. Fue por el deterioro. Ahora, el tema del delito que es el que me dicen no, usted está responsable... no, yo no estoy responsabilizando. Es más, el fenómeno siguió... Lo que empezó en el 2002 creció hasta el 2008. Hasta el 2008 siguió aumentando los grupos, aumentaron los grupos que vendían cocaína y en el 2008 empieza a bajar el mercado de la cocaína porque la recuperación económica de alguna manera llevó a gente que había ido a la pasta base a volver a la cocaína. Entonces, los que compran pasta base disminuyen. Ahora, Ministro... Esto es lo que decía importante. Entonces, la lucha por el mercado a los tiros se agranda y se agranda en el 2008. Gobierno no es Frente Amplista. ¿Es responsabilidad del Frente Amplio? No es responsabilidad del Frente Amplio. Lo quieren hacer pintar como que sí. Disculpe, exministro, debí decir. Bonomi, en esa segunda novela, en esa segunda parte que no existe como tal, pero que sí, por una cuestión cronológica, usted la vivió en un rol real como Ministro del Interior en la cual debió atender muchos de esos temas que usted plantea. Fueron 10 años con diferentes estrategias en las que trató tanto por el lado de lo social como por el lado de la represión. No se logró llegar a los números que se había trazado. ¿Qué falló? Bueno, eso es otra cosa. Ya no tiene nada que ver con la novela. Ya lo hemos discutido no sé cuántas veces. Nosotros hemos dado nuestra explicación. Lo discutimos en la campaña electoral. Tuvimos dos planteos. Perdimos. Ganó otro planteo. Tienen derecho a experimentar su estrategia. yo creo que no va a dar resultado. Entonces vamos a tener que seguir discutiendo esto. Pero eso no es el motivo del libro. Y no es motivo de lo que yo digo que no está publicado ni mucho menos. Pero que no trata eso. No trata de plantear cuáles son las políticas de seguridad adecuada. Trata de plantear y novelar porque además es eso, novelar un mundo poco conocido. Bueno, se nos fue el tiempo y le hago una pregunta para que haga una respuesta breve. ¿Qué le parece la iniciativa del comandante Fregosi de revisar la historia reciente en el ejército? Bueno, la revisión para mí siempre es buena. El problema es cómo se revisa y qué se revisa. Entonces, la iniciativa de revisar es buena. Veremos qué es lo que sucede después. porque yo puedo revisar a favor o en contra. Entonces, no me queda claro. Pero evidentemente en la sociedad hay todo un periodo, un proceso de revisión y creo que se recoge eso pero no sé cuál es el sentido de la revisión. ¿No le ofrece garantías lo que se ha dicho hasta ahora? No, no, no me ofrezca garantías. Es que esos procesos necesitan una profundidad que no sé hasta dónde se está dispuesto a llegar. Bueno, ex ministro senador Eduardo Bonomi, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Nosotros vamos a actualizar los datos del tiempo. Gracias. 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 Gracias.